Pueden venir cuando quieran, o a venir a mirar, a nosotros realmente es un placer recibirlos, es cierto. Bueno, y serán siempre muy bien atendidos, doy fe. Así que, Feliz Navidad para vos y para toda tu familia. Sí, Feliz Navidad para vos, Luján, para toda la gente y mujeres, y para todos los representadores. En serio, de parte de María, que somos su mamá, Marina y yo, les deseamos una muy, muy Feliz Navidad. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana, antes de que se termine el año. Y en el final iremos que es el año nuevo.